El Adviento Muy queridos hermanos y hermanas, ya estamos en el Adviento, segundo domingo de Adviento. Esto quiere decir que ya la corona de Adviento ya viene a encender su segundo sirio, para así luego llenar los cuatro domingos de Adviento. Estas luces significan la esperanza y la preparación que vamos haciendo encendiendo nuestro corazón día tras día. Recibamos el Evangelio de este domingo de San Lucas capítulo tercero de los versículos uno a seis. En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lizanias, tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. En el segundo domingo de Adviento ya aparece una de las figuras de este tiempo, Juan Bautista, el precursor del Señor. Juan que empieza a invitar a conversión, a cambio, y que precisamente invita para que lo tortuoso sea allanado, los caminos se hagan más rectos, es decir, se facilite la llegada al Señor, el encuentro al Señor que llega. Por eso hoy, nosotros, nuestros hogares, nuestras parroquias, nos preparamos para este momento. Por eso hay profusión de confesiones, por eso hay también en los hogares, adornos, y hay pesebre, y hay como un ambiente, no sólo de una ternura, sino de un dinamismo grande. Ven, Señor, que tú y yo, como Juan Bautista, seamos precursores, es decir, no dejemos pasar este tiempo en vano, hablemos de la belleza de Jesucristo, de su natividad entre nosotros. Nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.